Lo que ha pasado en Crimea es una respuesta al formato que llevó a implosionar la democracia ucraniana. Y ese formato tiene un solo responsable, que es la política de los Estados Unidos y de parte de Europa contra Rusia. Quieren rodear a Rusia para debilitarla, para allanarla, para destruirla. Es un viejo sueño de 300 años, que algunas élites occidentales, bueno, han buscado concretar. El presidente Nicolás Maduro también condenó la doble moral de Estados Unidos y de la Unión Europea al condenar y no aceptar la decisión de Crimea de anexionarse a Rusia tras el golpe de Estado en Ucrania. Hay un juego de doble moral, de doble rasero muy grande. Bueno, resulta que dividir a Serbia hace una década y quitarle a Kosovo a través de un referéndum, sí es legítimo desde el punto de vista del derecho internacional. Resulta que tratar de quitarle las malvinas que quedan aquí en Sudamérica, Argentina, a través de un referéndum absolutamente espurio y legal, para Europa y Reino Unido, sí, está justificado. Pero que el pueblo de Crimea haga un referéndum para decidir su futuro de paz, eso es ilegal. Durante la segunda edición de su programa radial En Contacto con Maduro, el presidente venezolano dijo que tienen pruebas de que grupos de la ultraderecha venezolana han traído al país a mercenarios y paramilitares extranjeros para producir hechos violentos. Por su parte, el Parlamento venezolano instaló la Comisión por la Verdad para investigar todos estos hechos violentos y los planes de golpe de Estado que estaría fomentando la oposición venezolana. La oposición, la bancada opositora en el Parlamento se negó a participar en esta comisión y votó en contra. Sin embargo, quedó abierta la puerta para que puedan participar. Esta comisión va a ser acompañada por un grupo de cancilleres de la UNASUR y también por distintos defensores de los derechos humanos que hacen vida en distintos países del mundo. Para que el presidente Obama no lo terminen conduciendo hacia donde lo están llevando, hacia un camino sin retorno, hacia un callejón sin salida, en relación a Venezuela y en relación a América Latina. La oposición venezolana se movilizó este martes hasta la cárcel militar de Ramo Verde en solidaridad con el dirigente de la oposición, Leopoldo López, quien le envió un mensaje a todos sus seguidores pidiéndole que se mantengan en la calle, que entren en una nueva faceta de protesta para así quebrar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, llevó a la Fiscalía General de la República una denuncia para que se investigue a la diputada de la oposición, María Corina Machado, por estar involucrada en este golpe de Estado, por fomentar la violencia y también por pedir la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.